Este corto vídeo es real, es real. No necesitas comprar más cursos de marketing digital, de afiliados, de vender en Amazon, con inteligencia artificial, con marca personal, hasta que no comprendas esto que te voy a decir aquí en este vídeo. No sé si eres tú ese tipo de persona, si estás viendo este vídeo, sigues viendo este vídeo porque probablemente te sientes identificado, pero si hay alguien que ha comprado antes de tener éxito en lo digital todo tipo de cursos, ese fui yo. De 2013 a 2015 me gasté miles de dólares y no vendí absolutamente nada, no gané absolutamente nada y probé todo tipo de modelos de negocio hasta que en 2015 compré una mentoría en los Estados Unidos, 6.000 dólares, bueno, a partir de ahí todo fue historia, o sea, fue un antes y un después, entendí muchas cosas. El caso es, el problema que yo tenía, no sé si es el tuyo, probablemente después de tantos años viendo y siguiendo a personas que romper esa barrera de finalmente tener éxito, siempre es exactamente lo mismo. Y es que tienes que entender que el problema no es el modelo de negocio, el problema no es la estrategia, el problema no es nada de eso. Entonces, cuando tú decides comprar un nuevo curso de marketing digital o cualquiera que sea el modelo de negocio que encaje más con lo que tú estás buscando, lo que tienes que entender es que más allá que si tú haces una mínima investigación, te darás cuenta de a quien tú le estás comprando el curso, tiene experiencia o no, tiene resultados, si va alineado tus valores, si no, cuánto tiempo está en el mercado, etc. Más allá de todo eso que es una responsabilidad por tu parte investigarlo y es una obligación, tienes que entender algo y es que tú tienes que enfocar los cursos que has comprado y que si se te ocurre volver a comprar otro, que te recomiendo que no lo hagas hasta que no asimiles esto bien, es que lo que vas a comprar es un atajo de información, es un orden. A lo mejor tú vas a comprar una asesoría, o sea, una ayuda, un mano a mano, un soporte, pero deja de comprar nuevos cursos esperando la salvación, es que es la estrategia lo que me faltaba, es que es aprender de Facebook lo que me faltaba, es que me estaban escondiendo saber cerrar ventas por WhatsApp y sigues comprando, hablo en mi yo del pasado, y sigo comprando, es que ahora esto, es que ahora lo otro, esto es lo que me va a hacer explotar, no es lo otro y no es así, de verdad. Si tú haces esa mínima investigación de a quién le estás comprando, no le compras a cualquiera, vas a detectar que es eso. Entonces, cuando tú lo compras desde ese ángulo, desde esto es lo que estoy queriendo comprar en concreto, voy a atajar ciertas horas para saber estabilidad, para saber sobre Facebook, para tener un soporte en el que yo pueda preguntar, hey, de verdad, son tantas cosas que si yo tengo una comunidad que puedo preguntar y es un tipo de formato de producto que es un desafío, que voy cumpliendo el día uno, el día dos y me van apoyando, o sea, ¿qué es lo que necesitas? Esa es la pregunta. Pero deja de comprar más cursos porque no lo necesitas, no necesitas. Probablemente yo tenía cursos de literal apilados, o sea, imaginaba mi estantería digital apilados, parecía que sabía algo de marketing, algo de vender online y mi bolsillo seguía vacío. Hasta que detecté justamente eso. Esa inversión que hice en los Estados Unidos, justamente descubrí eso. Que lo que menos necesitaba yo era más información. En mi caso necesitaba una comunidad, necesitaba un apoyo, necesitaba confiar en la gente en la que yo había invertido, necesitaba eliminar ya ese síndrome del pelotazo, esa desesperación del siguiente curso es el que me va a salvar la vida y enfrentar de una vez por todas, yo voy con todo con esta persona y voy a visualizar en los próximos 3 a 5 años qué tipo de emprendedor o emprendedora, en este caso tú, si eres emprendedora, vas a ser. Y eso me cambió absolutamente todo. Cuando tú empiezas a dejar de poner la esperanza, la técnica, la estrategia, el nuevo modelo de negocio, empiezas a comprender que un curso online, una mentoría es simplemente un atajo para conseguir un objetivo en concreto, dejas de frustrarte. Te quería dejar este mensaje para que de verdad dejes de seguir invirtiendo y gastando dinero si no enfocas esto realmente como es o como por lo menos es, mi verdad, que es esa forma. ¿Qué estoy queriendo buscar en esa nueva adquisición, en esa nueva inversión en formación? Y evidentemente tienes que tener la base, la base de comprender que de verdad, da igual el modelo de negocio, si no entiendes que si tú no evolucionas mentalmente a enfrentar lo que significa emprender, cuando llevas toda la vida trabajando para alguien, te vas a estar jodiendo todo el día. Porque el nuevo modelo de negocio, la nueva estrategia no te va a salvar, te vas a salvar tú solo. O tú sola, tú tienes que ir cambiando tu mente y decir, ¿qué significa emprender? Trabajar cuando nadie está trabajando. Invertir cuando nadie quiere invertir. Sudar cuando los otros están viendo Netflix. Restringirse del entorno actual cuando los otros siguen tomando cafés y teniendo conversaciones estúpidas. O sea, hay un cambio de vida drástico, independientemente del modelo de negocio. Pero como no quieres trabajar eso, con mi caso, en el pasado, pues sigues tapando, vas como intentando cubrir los síntomas. Tengo este dolorcito aquí con un nuevo curso a ver si tal. Cuando sabes que la base y la profundidad, y te lo estamos diciendo, ya no, yo. Pero, múltiples personas que te están diciendo lo mismo, que eres tú el eje de todo. Hasta que tú no comprendas esto, hasta que no limpies esa base y te metas de cabeza ahí. Y sí, y veas tu vida como en el largo plazo. Deja de actuar en el corto plazo con la nueva estrategia. Voy a ver otro vídeo con el mejor modelo de negocio del 2025. Y así constantemente. Es que me recuerdo a mí una y otra vez. Entonces, espero que te sirva, que dejes de comprar cursos sin ningún tipo de sentido, esperando algo que nunca va a ocurrir cuando el problema eres tú. Hasta que no laves y te rodees de gente que justamente piensa en el largo plazo, tiene valores, entrega productos, tiene modelos de negocios sanos, que no son puramente transaccionales, vendiendo mierda en lata. Muchos aspectos. Tienes que limpiar tus valores, tienes que limpiar muchas cosas antes de seguir comprando cursos. Espero que te haya servido.